Conjuntamente, el Frente de Unidad Docente, UDOC, Basuteba y FEB, hemos hecho notas de presentación ante Consejo Escolar, Secretaría de Asuntos Docentes y ahora en un rato hacia la Jefatura Distrital, por diferentes problemáticas que atañen al trabajo docente y al derecho a la educación de los alumnos también. Bueno, ahora después Hugo les va a contar, estuvo en Consejo Escolar, ahora estuvimos en la Secretaría de Asuntos Docentes con la Secretaria Verónica García, donde se le ha planteado, sobre todo, la problemática de decenas de docentes en Tandil que están sin cobrar el sueldo. ¿Y esto por qué? Esto es un problema que ellos dicen que es cierto que sucede, el problema en la carga, en el sistema, a veces el sistema nuevo de licencias, que es una aplicación que no funciona, entonces si no se puede cargar la licencia ahí, nunca se va a poder cubrir, estamos hablando de casos incluso de docentes con enfermedades crónicas, que es una licencia larga, y están los alumnos o sin preceptor, o sin profesor, o sin maestro. Entonces, bueno, se le hizo ese pedido, la Secretaría de Asuntos Docentes se comprometió a elevar a su superior, que es gestión, para que arbitre los medios para poder regularizar la situación, porque estamos hablando de situaciones muy graves. ¿Decías decenas? Sí, decenas de docentes que no han cobrado. ¿Cuántos salen aproximadamente? Acá hubo, habían hecho 60 más o menos. Hugo, también sabemos que plantearon en realidad en el Consejo Escolar, en qué ámbitos, problemas edilicios o problemas en algunas escuelas. Sí, estamos planteando la realidad que tenemos de infraestructuras con las obras que se iniciaron y que se han parado, tanto las obras provinciales como las que se están haciendo con el Fondo de Financiamiento Educativo a través del municipio. ¿Cuáles son las obras? Las obras tenemos 502, la escuela 502, la secundaria 8, la escuela primaria 32 y la secundaria 14, el jardín 927, Polivalente que es provincial, y están todas paradas. Hoy nosotros lo que estamos planteando es, los fondos están, el municipio ha creado una unidad ejecutora para esto, hace dos años ya que está esa unidad, tendría que viabilizarse de otra manera. Los reclamos del fondo han sido históricos en Tandil por parte de los gremios y de la comunidad educativa con respecto a la aplicación y al uso de esos fondos por parte del municipio para las escuelas. Hoy estamos con las obras paradas y los fondos están acá. Y a nivel provincial nos está pasando exactamente lo mismo, los fondos no están llegando. Estela, ¿qué respuesta tuvieron en relación con este planteo? No, la verdad que en Consejo Escolar lo que nos plantean es que comparten con nosotros la preocupación, ya sea de que los docentes no están cobrando, de que las obras están sin realizarse. Bueno, no nos alcanza a nosotros con compartir la preocupación, sino que nosotros le pedimos a las entidades representantes... Que eleven los planteos. Que eleven los planteos y que también asuman una responsabilidad en esto. Nosotros logramos hace unos años la descentralización de la carga del sistema de licencias, pero resulta que esa carga no estaría funcionando. El sistema de licencias por donde los trabajadores piden sus días por enfermedad tampoco está funcionando, con lo cual las escuelas están prácticamente devastadas porque no están cubriendo los cargos, la gente no está cobrando. Bueno, la verdad, nosotros pedimos bastante más que compartir la preocupación. Pedimos realmente una acción por parte, ya sea del Consejo Escolar en lo que le compete y la Secretaría de Asuntos Docentes en lo suyo para que se pongan al frente de esta situación. Gracias. 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 Gracias.